Muy buenas noches. En nombre de la Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Cultura, les damos la bienvenida a la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía para este nuevo conversatorio Un Café Con, que tiene hoy una gran invitada como es María Elvira Samper, una mujer de medios de comunicación, que viene a presentar su libro 1989, un libro que además está recientemente lanzado y que prácticamente estamos teniendo la premisa en la ciudad de Pereira. Con ella va a conversar esta noche Juan Antonio Ruiz, que también es un importante periodista pereirano. Pues dándole la bienvenida a María Elvira, a ustedes, también queremos decirle a ustedes, se les ha entregado una colección de libros que tenemos, que está publicando la Secretaría de Cultura, que se llama La Chambrana, que tiene como propósito la difusión de los autores pereiranos, así que quienes no lo tengan, pues se pueden acercar para que se la lleven para sus casas. También quiero decirles que vamos a estar transmitiendo vía Facebook por Secretaría de Cultura de Pereira, para que quienes, aquellos de sus amigos o familiares que por alguna razón no pudieron estar aquí, pues puedan ver este conversatorio. Entonces, sin más preámbulos, pues recibamos con un aplauso a María Elvira, Juan Antonio, y bueno, Juan Antonio, María Elvira, bienvenidos. Gracias, Mauricio. Buenas noches a todos y nos alegra mucho que estén aquí con nosotros. Cuando una persona se gana el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a vida y obra, pues yo creo que ya ha cumplido buena parte de su compromiso y de su responsabilidad. profesional. Entonces, pues a una persona que ha pasado por los más importantes medios de comunicación del país, como María Elvira, Semana, la revista Cambio, El Espectador, la revista Diners, el noticiero QAP, el noticiero de las 7, pues de todas maneras hay que preguntarle algo y es cómo una persona profesional en filosofía y letras termina vinculada en este medio del periodismo. Bienvenida, María Elvira, y nos complace mucho tenerla aquí en Pereira y en nuestra Biblioteca Pública Municipal. Ahora sí. A ustedes muchas gracias por venir y por haber sacado un ratico de su tiempo para venir a oír un poquito esta loca. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo caben el periodismo? Como los que van al Festival del San Juanero. Bueno, me pegué una rodadita, porque aunque soy de familia de periodistas, inicialmente no pensé en ser periodista. Pensé que mi futuro estaba en la educación por la mala educación que recibí en el colegio en que estudié. Y poco a poco, como con pocas, corticas experiencias, fui como metiéndome y metiéndome hasta que quedé ya comprometida de todo con el oficio. Empecé en el canal institucional, en lo que era entonces el canal 11, que hoy es la señal institucional. Empezamos haciendo, fuimos como, sembramos como la camilla de lo que es hoy la señal institucional, porque era básicamente un canal educativo en el que empecé haciendo clases de primaria por televisión y por la radio hacíamos, pachillerato por radio, pero empezamos a hacer programas culturales, programas de entrevistas. Entonces, como que ahí me fue saliendo la preguntadera, que yo creo que es como la esencia del oficio. Uno vive entre signos de interrogación, digo yo, y de ahí me invitaron a participar en el noticiero Contrapunto Jaime Soto y de ahí me sacó Felipe López y Plinio Apuleyo Mendoza a trabajar en Semana, donde estuve 10 años. En un momento dado coincidió mi trabajo de Semana porque no me alcanzaba el sueldo. Y trabajaba con Juan Gosaín en el programa de la mañana. Y así fui como, después me llamaron de RTI para hacer un programa que se llamaba El Juicio. Donde estuvo también José Fernández Gómez. Después de José Fernández, tu heredé, no contacto de éxito, pero heredé el programa. Y estuve como 3 o 4 años haciendo ese programa en la penumbra de la noche, porque en televisión generalmente los programas de opinión y los programas que forman es para lechuzas y para trasnochadores y sonámbulos. Ahí, digamos, tuve la experiencia de, en el programa Navarro y Vera Grave lanzaron la propuesta del diálogo nacional. Fuimos los primeros en entrevistarlos en ese momento. Y así fui como mezclando y mezclando. De un momento dado trabajaba paralelamente para Semana y el Noticiero a las 7, el 8 de las 7 durante la semana, el viernes llegaba Semana a los cierres esos infernales que terminaban a las 3 y 4 de la mañana y volver el sábado. Y bueno, ahí fue y después vino la experiencia de licitar QAP con mi socia Marisabel Rueda, con Gabo, con Enrique Santos. Y entonces tuvimos 6 años hasta que todo el proceso 8000 acabó por sacarnos del ring. Después vino la fundación de la revista Cambio y con todo también con la aspiración del grupo Planeta que ahora me publica de tener un tercer canal que no tuvo. Nosotros éramos un medio incómodo para Planeta y para el gobierno de turno y acabamos saliendo del ring. Y de ahí me rescató otra vez RCN y estoy con RCN y estoy cumpliendo 9 años. Así como... Esa es más o menos mi trayectoria. Bueno, estamos en 2019. Mira uno hacia atrás y dice ¿Qué pasó en Colombia hace 30 años? Para que en este momento estemos presentando este libro que tiene el título de ese momento histórico. Un momento que muchos han catalogado como un momento de inflexión, el momento de las espirales de las distintas violencias en el país. ¿En qué momento se toma esta decisión de escribir y de iniciar esta colección Memoria Colombia para tratar de recordarnos un poco lo que hemos vivido? El proyecto editorial Memoria es nuevo, lo lanza Planeta y empieza por Colombia, con Memoria Colombia empieza a hacerlo creo que en Perú, Ecuador y son los de Planeta los que me llaman. Digamos, hay que darles el crédito, la iniciativa fue de ellos. Vamos a cumplir 30 años de 1989 que como dice Antionio es un año donde hacen eclosión todas las violencias más tremendas de este país que venían larvadas, unas más evidentes que otras. Entonces dije, bueno, déjeme pensarlo y empiezo a leer y empiezo a leer y empiezo a ver esos horrores. Pero además es tanto lo que se ha escrito en forma dispersa, tanto por periodistas, digamos, el libro se debe mucho de esto a todos los periodistas que desde sus rincones en todos los medios de este país hicieron crónicas sobre esas atrocidades y les dije, ¿sabe qué? Yo creo que ahí no tengo nada que aportar. A mí me, pues, ¿qué más digo? Entonces me dijo, no, dele, dele, dele. Y dije, bueno, está bien. Y me empecé a meter y a meter y empecé mes por mes a explorar y a ver qué hechos violentos y qué era lo que estaba pasando. Y, digamos, este no es un libro de historia, no pretendo ser historiadora, no soy investigadora, soy una periodista simple y llanamente. Es un libro periodístico con la intención de recoger qué pasó en ese año mes tras mes y de buscarle a cada hecho, a los más notorios, no digo que a todos, a los más significativos, ponerles el espejo retrovisor y mirar para atrás en un intento de encontrar las causas o la causa última de ese hecho. Entonces, el año se inaugura, digamos, el gran hecho que inaugura ese año es la masacre de La Rochela. Es el asesinato de 12 funcionarios judiciales que fueron al Magdalena Medio a investigar un crimen de unos comerciantes que tenía de por medio como negocios sucios con los paramilitares y les ponen una celada y son los paramilitares, pero en los jeeps que encuentran, en los camperos que encuentran, las autoridades cuando encuentran los cadáveres y todo eso, son consignas contra los paramilitares como haciendo creer que el asesinato es por parte de las FARC. Entonces, ese es uno de los grandes hechos que inaugura ese año que culmina en diciembre con la edad de baja de Rodríguez Gacha. Pero en el interregno está el asesinato de Antequera, están las dos bombas del DAS, está el avión de Avianca, está el asesinato de Galán, de otros jueces que se atrevieron a abrir investigaciones contra los narcotraficantes, está la revelación de que los paramilitares se han importado mercenarios extranjeros para entrenarlos en técnicas terroristas, están las pugnas entre los esmeralderos, está la guerra de los carteles, ya había pasado lo del edificio Mónaco, pero ya había pugnas entre los dos porque discrepaban en los métodos de cómo enfrentar la extradición. Entonces, mientras el cartel de Medellín escoge la violencia con la intención de arrodillar al Estado y amedrentar a la sociedad, el cartel de Cali más sutilmente intenta es coptar, comprar, corromper, no que no fueran violentos porque ellos también tienen sus limpiezas ahí internas, pero la violencia más fuerte, la física, la de las bombas, los asesinatos selectivos y las masacres vienen del cartel de Medellín con un núcleo en el Magdalena Medio cuyo eje y cuyo genio del mal, digo yo, es el mexicano. Muchos de los que están aquí, pues son menores de treinta años, hay algunos que ya son un poco mayores, pero solo para que tengan una idea, en el libro de María Elvira, la relación de las acciones violentas de ese año 1989, se lleva treinta y cuatro páginas del libro, un registro simplemente de la mención de qué pasó, dónde y cuál fue como el reporte la circunstancia. Y no es en letra grande, para que digan, no, pues es que treinta y cuatro páginas a quince puntos, no, es a, por ahí siete puntos, es letra pequeñita, donde está ese registro. Ahí hay dos hechos en Risaralda, el primero de ellos, el 24 de enero de ese año, la emboscada de una patrulla de policía por un grupo no identificado en la inspección departamental de La Ceiba, ahí en la entrada de Quinchía, que dejó cinco policías muertos. Y más adelantico, hay otra que es la voladura del poliducto que pasa por zona rural de Pereira y que también, pues digamos, formó parte de esas acciones delictivas reportadas en el año 1989. El libro, digamos, muestra cómo van convergiendo esas violencias, pero es que cuando uno revisa, entiende por qué razón en ese momento estaban diciendo que Colombia era un país, un estado no viable. Cuando uno ve que está el narcotráfico, que hay terrorismo, que están los esmeralderos en guerra, que está la violencia paramilitar que termina exterminando a la Unión Patriótica, cuando ve la guerrilla, o sea, cuando uno ve toda esa mezcla de situaciones, uno dice, ¿cómo logramos superar ese momento? Eso es lo que, digamos, eso fue lo que yo me interrogué cuando empecé a averiguar, porque fue como hacer un buceo en las profundidades del mar, de ese mar terrible de las violencias, ya no hablábamos de la violencia liberal conservadora, sino de las violencias, y todas atravesadas por el narcotráfico. Y uno dice, ¿cómo sobrevivimos? Digamos, en la redacción de semana nos preguntábamos, uy, hoy pasó tal cosa, mañana qué será, hoy llegamos vivos, mañana estaremos vivos. Era realmente, era realmente aterrador, y a mí se me había olvidado mucho de eso, y recordarlo fue muy violento, muy traumático. Muchas noches, en vela, me despertaba con un dato aquí, dando vueltas, y dije, ¿para qué me quedo entre la cama? Me levantaba, me ponía en el computador a verificar, gracias a, digamos, esto se lo debo, esto no es un trabajo heroico mío, es un trabajo que le debo a todos los periodistas que sin saberlo, escribieron crónicas, reportajes, hicieron entrevistas, estuvieron en los lugares de los hechos, recuperaron datos, y a historiadores e investigadores de verdad que han publicado libros, entonces yo me leí todo lo que tenía que ver con los ochentas, y concretamente con el gobierno Barco, y fue, muchas veces me puse a llorar, porque era recordar cosas que a mí se me habían olvidado, o que inconscientemente había querido como poner en el archivar, porque se da uno cuenta, además, que no solamente era como la, el estado de indefensión en que vivíamos todos los ciudadanos de a pie, y nosotros los periodistas que además estábamos en, nos convertimos en blanco de tiro también, porque empezaron siendo los jueces, aquellos que se atrevían medio a abrir una investigación contra los narcos, sino que después pasó a ser los periodistas, después la sociedad entera, cuando todas las bombas, porque la ofensiva era brutal, y se da uno cuenta y dice, ¿cómo sobrevivimos nosotros? Pero dice, uno ve al estado y todo lo que había adentro, y decía, un aparato judicial absolutamente precario, no había fiscalía, era la instrucción criminal, que eso funcionaba muy regularmente, pues con muy pocos instrumentos, unos aparatos de inteligencia no desarrollados, una constitución que se quedaba, que era como un corse frente a un país con unos desafíos, y una ambigüedad en el interior mismo del gobierno, porque había, digamos, a ver, nos ponemos en contexto, estamos en la Guerra Fría, hay una ley que permite la creación de grupos de autodefensa, en que no hace distinción entre civiles y combatientes, y eso empieza en el Magdalena Medio para defenderse de la guerrilla, para defenderse de la guerrilla, pero como en los 80 empieza el narcotráfico a entrar en esas regiones, y empiezan los capos a comprar tierras, porque además aprovecharse de la gente que no puede seguir viviendo en esos sitios asolados por la guerrilla, les compran a menos precio, empiezan a comprar tierras, empiezan a comprar tierras, empiezan a cebrar, y empiezan a copar esos grupos que inicialmente eran de autodefensa, y los empiezan a dotar de armas, y los empiezan a entrenar, y se convierte eso en una maquinaria criminal, que empieza a eliminar al que consideran su enemigo, que es la gente de la OPE, la gente del Partido Comunista, sindiclistas, profesores, las bases sociales de esos grupos de izquierda, porque en el año 86, cuando Barco gana las elecciones, Jaime Pardo le da al logra el 4.5% de la votación a nombre de la OPE, un partido que nace de los acuerdos de la Uribe en el gobierno de Tancur, y que en solo un año logra esa votación, entonces, ¿qué pasa? Que en esas regiones, los gamonales, liberales y conservadores, que estaban acostumbrados a repartirse sus cuotas de poder, ven en ese surgimiento de esa nueva fuerza, una amenaza a su control y a sus cuotas burocráticas, y entonces empieza toda esa... Entonces, eso permeado por el narcotráfico, con auspicio de los políticos locales, y con la complicidad y la ayuda de las unidades militares, no todo el país, porque eso empieza en el Magdalena Medio, y se empieza a entender hacia el resto del país, después tiene todo en los hermanos Castaño en la costa, pero es impresionante darse uno cuenta de cómo, después de la rochera, el negro Vladimir, que es el famoso, digamos, ejecutor de la masacre, que lo cogen meses después, y confiesa, dice que todo lo hicieron con complicidad de la policía en Barranca Bermeja, que les dio la ruta de la comisión, con la complicidad del ejército, que no protegió a la comisión, y además, si ustedes analizan todo eso, porque ese es un caso en el que yo he hecho para atrás, los generales que estaban en esas brigadas, todos terminan exonerados, solo sacan y llaman a calificar servicios al coronel Borges, una cosa que nosotros denunciamos en semana, y cuando él sale, para defenderse, dice, yo estaba cumpliendo, yo estaba cumpliendo lo que me decían mis superiores. Órdenes superiores. Porque ellos había manuales del ejército, decía, cómo había, en el batallón Bárbara, les prestaban los uniformes, les daban las armas y los entrenaban, porque esos grupos les hacían el trabajo sucio a los militares. Y todos los militares, todos esos generales que estudiaron, todos salieron, eso quedó impune. Pagaron unos pocos, en justicia y paz se vuelven a revivir muchos de esos casos, pero es impresionante ver, como desde el Estado mismo, representantes del Estado conectaron con esa violencia, y por acción o por omisión, hicieron parte del exterminio de la UPI. El libro tiene unas características interesantes, y es que, aunque empieza a ser como la revisión de lo del año, y se va acercando a cada momento, obviamente a cada circunstancia le presenta el contexto, o sea, qué ha pasado, cómo fue llegando el desarrollo de la actividad delictiva, por ejemplo, de Pablo Escobar, desde que fue capturado la primera vez, y cómo fue metiéndose en distintas instancias, cuando fue elegido representante a la Cámara, suplente, las denuncias que hicieron en su momento los voceros del neoliberalismo, el ministro Lara Bonilla en su momento, y cómo va creciendo, pues digamos ese personaje, entonces cada momento se va contextualizando, y se van dando los desarrollos, incluso en los testimonios, en la parte final, por ejemplo, en los delitos que han sido considerados, de lesa humanidad, como lo del asesinato de Galán, o la misma, la voladura del avión de Avianca, entonces traen los desarrollos más recientes, y quienes están vinculados, en este momento, la detención domiciliaria de Santo Fimio, los que han ofrecido presentarse ante la jurisdicción especial de paz, o sea, como documento ese, absolutamente interesante, en la medida en que no solo se queda en el 89, sino trasciende hasta acá, y nos conecta, pues con lo que estamos viviendo, y en la parte final, además del documento que les mencionaba, de las 34 páginas, con todos los hechos cronológicos, de ese 1900, hechos violentos, tiene unos testimonios, como unas entrevistas a profundidad, de personas que fueron, pues muy valiosas, y muy representativas en su momento, que obtuvieron dignidades, obtuvieron representación, en cargos de elección, entonces está el expresidente Gaviria, está Rafael Pardo Rueda, está el testimonio del exprocurador Alfonso Gómez Méndez, de Aida Bella, del general Naranjo, y realmente ahí se complementa mucho, porque es la visión también desde, puede ser subjetiva, pero es desde protagonistas, que van confesando además la debilidad del Estado, las limitaciones que había para actuar, entonces yo creo que ahí hay, hay unas cosas sorprendentes, y dentro de eso, varios coinciden, en que, parte de la situación, que se generó en Colombia, con el Frente Nacional, tuvo su coletazo, en ese gobierno el presidente Barco, en la medida, en que veníamos acostumbrados, a un bipartidismo, en donde el mensaje, que tuvimos nosotros, como ciudadanos, durante, pues 16, pero más de, más de 20 años, era que lo único viable, era ser liberal o conservador, y se limitaba, como la posibilidad, de que usted fuera, de otra opinión, de otra fuerza, y cuando empezó, a, a, a generarse, un partido, como la Unión Patriótica, la irrupción de ellos, como una fuerza política, que rompía, con ese bipartidismo, que tuvo ciertos resultados, que tuvo una buena votación, pues claro, empezó a mirarse, como un enemigo, creo que hay una lectura, muy interesante para hacer, y que seguramente, dará pie, para que haya, nuevas interpretaciones, desde el punto de vista, político, pero también histórico, de, de cómo una decisión, que se toma en el año, cincuenta y, siete, termina teniendo, consecuencias, tan nefastas, tan nefastas, años después. Es que, digamos, yo creo que hay que reconocerle, al gobierno, Barco, Barco llega, con un frente nacional, que se ha prolongado, en el artículo, que obliga, al segundo partido, al gobierno, al ganador, entregarle, al segundo partido, en votos, una cuota, como le llaman, equitativa, y, entonces, Barco considera, que en razón de su votación, con respecto a la votación, que saca Álvaro Gómez, al partido conservador, le ofrece, tres ministerios, el partido conservador, cuyo director, en ese entonces, el expresidente, Misael Pastrana Borrero, considera, que eso es un linchico, que eso es muy poquito, que ellos merecerían más, dicen, muchas gracias, no queremos, para ser parte del gobierno, lo cual le da, ya patente de corso, al presidente Barco, que quería romperle, el espinazo al frente nacional, porque consideraba, precisamente, que esa manguala, de los dos partidos, en el poder, lo que había creado, eran nuevas conflictividades, y había, y había restringido, los espacios, de participación política, había que romperle eso, y que lo que debía hacer, era tratar de hacer, una democracia moderna, donde, un partido gobierna, y el otro hace oposición, y no es esa, cohabitación, de todos con todos, donde, que más lo que hemos visto, en todos estos años, es que, se desdibujan las diferencias, y acaba que nadie le importa, o cambia de partido, o cambia de visión, no importa, digamos, se pierde, como la estructura, de los partidos, entonces, ¿por qué, si en el fondo, hay un fracaso, del proceso de paz, que abre Betancur, y sólo queda, digamos, el reducto de ese, porque el EPL, se va, el ELN, nunca entra, el M19, se va, y sólo se logran, los acuerdos, con las FARC, y del acuerdo con las FARC, deriva, el, el, la UP, Barco dice, hay que hacer, darle reconocimiento político, a ese partido, y uno de sus objetivos, es, desarrollar, la elección, reglamentar la elección popular, de alcaldes, que es una de las logros, digamos, conquistas políticas, o logros políticos, del gobierno de Betancur, entonces, cuando, Pardo le da al gana, con, 4.5% de la votación, se asusta, el establecimiento se asusta, dice, se nos creció el enano, por decirlo de alguna forma, y ahí viene esa cosa, de, los militares eran antinegociación, porque, en esos acuerdos, en ese, en ese proceso, del, del Auribe, las guerrillas, doblan sus frentes, aprovechan para extenderse, hay una visión, estratégica, dentro de las FARC, hay una, digamos, Barco no cuenta, con los militares, lo hacen contra, los militares se convierten, en sus, como se dice, en los, en los peores enemigos, de la negociación, porque consideran, que por cuenta, de esos acuerdos, la guerrilla se multiplica, pero cuando Barco llega, dice, hay que sostener eso, hay que, hay que darle respaldo, a ese partido, porque aquí, tiene que haber, la posibilidad, de una oposición, democrática, de izquierda, pero el problema es, que la UPE nace, con dos personas, que han sido, guerrilleros, Iván Márquez, es más, Iván Márquez, hace parte, de ese primer núcleo, de la Unión Patriótica, y Braulio Herrera, entonces, no voy a justificarlo, y no es justificable, pero parte del problema, de la UPE, es que, primero, no hay desarme, y nace, como corolario, de los acuerdos, manteniendo, una guerrilla armada, es la famosa combinación, de las formas de lucha, que traen, que hay en el germen, su propia destrucción, es terrible decirlo, y no lo estoy justificando, pero hay parte, de eso, y con esa, como estamos en la Guerra Fría, y el enemigo es el comunismo, y estamos en la doctrina, de la seguridad nacional, y entonces, nos tenemos que defender, de ese monstruo, se convierten en un blanco, que es el que hay que eliminar, y de ahí, todo el exterminio, la maquinaria paramilitar, aceitada por el narcotráfico, con un enemigo, que hay que eliminar, que es la UPE, y todo lo que huele a la izquierda, el año 88, por ejemplo, es el año de las masacres, ya no, ya no están haciendo, asesinatos selectivos, de que matamos a este, que es dirigente, o a este, que es este, sino que vamos a matar, a sus bases sociales, entonces, empiezan, a asesinar, sobre todo, en Urabá, hay como 40, o 60 masacres, documentadas, porque hay que eliminar, a todo lo que huele a la izquierda, de todo lo que pueda, significar apoyo, a la UPE. Leer el libro, sin duda, es, es, un sacudón, emocional, muy fuerte, porque, recuerda uno, muchos de esos momentos, muchas de esas circunstancias, hay frases, durísimas, una de Aida Bella, en la entrevista, donde dice, que, la unión patriótica, ella era parte de esa, organización, fue una de las sobrevivientes, y decía, que ellos hicieron la militancia, en los cementerios, una frase, pero ahí hay un testimonio, es realmente dramático, ellos, ellos, denuncian, muchas veces, que los militares, los están matando, que hay un plan, que se llama, el baile rojo, para asesinarlos, y de ese, el asesinato, de Pardo Leal, en el 87, hace parte de ese plan, van a donde el procurador, que en ese entonces, en el 87, es, Serpa, Horacio Serpa, y les dice, nos están matando, ayuden, nos hagamos algo, y entonces, él dice, pero, los militares, nos están matando, entonces, si ustedes han denunciado, les dice, sí, hemos denunciado, y que nadie nos odie, nadie nos cree, y usted lee, en esas entrevistas, que reconoce, que es que los militares, eran los que eran la voz cantante, y los militares, negaban todo el tiempo, todo, y entonces, Serpa le contesta, y le dice, a mí póngame, a pelear, con los narcotraficantes, póngame a pelear, póngame a pelear, con la guerrilla, pero no me ponga a pelear, con los militares, con eso, les digo todo, es decir, todavía estamos, a pesar de que, uno de los propósitos, del gobierno barco, es, romper el, 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 el Frente Nacional, abrir espacios de participación, reglamentar la, 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 la elección popular de alcaldes, es, tratar de recuperar, para el poder civil, el control del orden público, que está en manos de los militares, desde el Estatuto de Seguridad, todos saben lo que fue todo eso, entonces, esa intención, pues se ve frustrada, porque uno finalmente, en esas regiones, donde, las zonas más calientes, donde la, la guerrilla está asolando a la gente, y como reacción, se forman esos grupos, y además llega el, el narcotráfico, y, y defiende sus intereses, de cultivos, y de tierras, y de todo, pero además ayuda a defender los intereses, de los ganaderos, y pequeños empresarios, campesinos, o del campo, que están ahí, entonces, se crea una, una reacción violenta, y el Estado es incapaz, porque aún dentro del Estado, hay funcionarios, que dicen que está bien, mantener los grupos de autodefensa, que el Estado no puede solo, porque siempre tenemos, más territorio que Estado, siempre hay regiones, más abandonadas, donde la única presencia del Estado, y a veces es precaria, es la militar, y esa presencia militar, en algunas regiones, se convierte en cómplice, de los violentos, entonces, es una situación, que en el mismo gobierno, yo creo, y es como la conclusión, que yo saco, y hay unas frases dramáticas, del expresidente Gaviria, que entonces, era ministro de gobierno, hoy ministro del interior, y dice, hicimos lo que pudimos, con lo poquito que teníamos, en esa ambigüedad, dentro del gobierno, que había unos que creer, que tenían que seguir, con los grupos, que eso estaba bien, porque todo vale, para defenderse del enemigo comunista, y los otros que decían, aquí está pasando algo, muy complicado, y esto se nos está saliendo, de las manos, no había, no había, delitos tipificados, como la, formación de grupos paramilitares, eso se lleva, eso se tipifica mucho después, y solo hasta mediados del 89, se deroga esa ley, y se prohíbe, la conformación de grupos de autodefensa, o sea que, esos años, esa ambigüedad, en que los grupos de autodefensa, tienen el amparo de la ley, pero están desde, con el auspicio, de representantes del Estado, asesinando impunemente, un montón de gente, por el solo hecho, de pensar distinto. permítame un, una interferencia, el diálogo sobre el libro, pero es que, la semana pasada, murió Carlos Sosa Escobar, sí, quien fuera, consejero de paz, y director del Plan Nacional, de rehabilitación, en el gobierno de Barco, yo quisiera que usted, lo más breve posible, nos pudiera hacer una, una semblanza, un recorderio, muy corto, de lo que fue ese hombre, para Colombia. Digamos, fue muy importante, y se da en el, en el, en el marco del gobierno Barco, que dicen, hay que hacerle una reingeniería, a los planes, que vienen de, de Barco, para llegar a las zonas, más, vulnerables, y las más afectadas, por la guerrilla, y por donde hay conflicto, y entonces, se establecen, los programas de, se llamaba, ¿cómo se llamaba? PNR, Plan Nacional de Rehabilitación, que es una concepción, muy amplia, porque es llevar recursos, no solamente, para unas determinadas, que beneficien a unos pocos, sino a unas comunidades enteras, y ampliar, y tecnificar, ese programa, que vienen, inclusive, tienen raíces, dentro del mismo, gobierno de, de Alberto Lleras, y todo eso, de tratar de llegar a las zonas, afectadas por la violencia, y ponen en cabeza, de ese Plan Nacional de Rehabilitación, a Carlos Sosa, un hombre, absolutamente, de, con fe, en que se podía llegar, y lo lograron, en algunas zonas, donde había cultivos, y lices, sobre todo, llegar con programas, de rehabilitación, un hombre liberal, hasta la medida, en el mejor sentido, de la palabra, un hombre que creía, en que, el campo estaba abandonado, y había que, recuperarlo, y incorporarlo, a la economía formal, todo lo que no hemos hecho, desde el 36, un hombre, profundamente, democrático, que, que se jugó, toda su carrera, política, y en los casos, en que estuvo, inclusive, desde el INCORA, desde, desde el Plan Nacional de Rehabilitación, se jugó, por esa Colombia rural, por esa Colombia profunda, por esa Colombia olvidada, por esa Colombia, donde, el Estado, si hace presencia, lo hace, con botas, pero no hay justicia, no hay educación, no hay carreteras, no hay servicio, no hay servicios públicos, yo creo, que, que el país, le debe mucho a Carlos Sosa, y mucho de lo que hizo, se perdió, también diría yo. Bueno, volviendo al libro, 1989, uno concluye, sin mayor esfuerzo, que, buena parte, del, aparato, dirigido a la extinción, al exterminio, físico, y eliminación, de la Unión Patriótica, fue, financiado, por el mexicano, por Gonzalo, Rodríguez Gacha, con unas estructuras, militares, eh, en el Magdalena Medio, que además, crecieron hasta otros territorios, que tuvieron, la, el acompañamiento, de mercenarios, de varios países, entre ellos, Israel, Yair Klein, tenemos esa, ese, pues ya, algo de la referencia de él, ahora, claro, es muy fácil, mirar, como 30 años atrás, porque se le dificultó, tanto, al Estado, a instrucción criminal, al gobierno, identificar, que era lo que estaba, generando esa muerte, cuando habla, Ida Bella, con, con Rodrigo Lara Bonilla, y le dicen, nos están matando, y quiénes están matando, los militares, y él, se va a rezar por ustedes, sí, voy a rezar por ustedes, para que no los sigan matando, ahí muestra también, esa, debilidad tan grande, del Estado, esa desconfianza, como, como, con lo que existía, dentro de las mismas instituciones, ese vínculo, de Rodríguez Gacha, y de, de sus grupos de sicarios, con estamentos militares, de pronto, permitió, que, que estuvieran ahí, que incluso, fueran, esas fuerzas oscuras, a las que hacía mención, en su momento, Otto Morales Benítez, en el año, en el gobierno del presidente de Tancur, claro, yo creo que sí, además, es que, auspiciadas, digamos, por los establecimientos locales, y regionales, yo no sé si ustedes, se acuerdan del famoso episodio, de los Altos del Portal, era, eso fue, eso fue en Bogotá, eh, Gaitán Maecha, era un hombre, era un hombre de los paras, y hay un operativo, Bernardo, no, el que era alcalde de Chía, sí, sí, no, este se llamaba Orlando, no, no, el hermano, sí, digamos, el alcalde de Chía, hay un atentado, sí, y después el hermano, eh, hay un, hay un operativo en el barrio Rosales, y llegan unos agentes del ejército, y hay un hombre, cuando llegan los periodistas, hay un hombre asomado por una ventana, gritando, y diciendo que lo van a matar, Orlando Gaitán Maecha, Orlando Gaitán Maecha, y entonces, pues la primera, la, lo que dicen es que era, que era un operativo del ejército, que eran unos narcotraficantes, y que los iban a matar, después vienen a descubrir en la investigación, que ese operativo del ejército, fue financiado por miembros, de miembros del ejército, fue financiado por Rodríguez Gacha, para eliminar a Gaitán Maecha, porque había un conflicto con los esmeralderos, y con la gente de, de, de Boyacá. Ángel Custodio, es el hermano, sí, al que iban a matar. Es que yo no me acuerdo, tanto nombre, el alcalde le habían hecho un atentado al hermano, y resulta, que el tipo este, estaba reunido en un apartamento, con gente de la DEA, porque querían, aportar información, para que la DEA pudiera, seguirle el rastro a Rodríguez Gacha, es decir, ellos están colaborando, Rodríguez Gacha se entera, compra y organiza, con gente del ejército, en Bogotá, un operativo para matar, a Gaitán Maecha. Gaitán Maecha se salva, matan un poco de gente ahí en ese apartamento, Gaitán Maecha después lo sacan fuera del país, se mete al programa de protección de testigos, y aporta, supongo, información a la DEA, de todos los movimientos, porque los, por ejemplo, Rodríguez Gacha empieza su, su aprendizaje, empieza en la zona de las Esmeraldas, con Gilberto Molina y con Carranza, y después se vuelve enemigo de ellos, entonces después hay guerra entre esmeralderos, hay guerra de los narcotraficantes, contra los esmeralderos, y lo que les digo es, en Bogotá, un operativo pagado por Rodríguez Gacha, en el que participan miembros del ejército, para matar a un enemigo de Rodríguez Gacha, que está hablando con la DEA, para ayudar a su captura. Es increíble. Y lo de Rodríguez Gacha, también una, una habilidad sorprendente, para el mal, o sea, no solo después se devuelve, y se enfrenta, a esos socios, con los que ha empezado a trabajar, con, con Gilberto Molina, y con, pues organiza el operativo, para matar a Gilberto Molina, en una fiesta de cumpleaños, matan 19 personas, se hacen, entran como si fueran policías, y son gente, Rodríguez Gacha, y acaban con 19 personas, en una fiesta en Fusa. Claro, y después se va, entonces, contra ellos los ataca, porque es que ya ha identificado, la posibilidad de convertir, todo un corredor estratégico, él está en, tiene una cantidad de fincas, en Pacho, Cundinamarca, en Jacopí, pero entonces conecta, con Boyacá, con la zona esmeraldera, la zona de los llanos orientales, y genera ahí un corredor, además con el Magdalena Medio, en donde están sus grupos de sicarios, o sea, también un manejo territorial, y a uno le sorprende, que eso esté pasando, que incluso el general, más en su momento, hace las denuncias, de cómo operan, lo que ustedes titularon en semana, el dossier paramilitar, y sin embargo, la gente, o era tan increíble, lo que estaba sucediendo, que el mismo gobierno, no se lo creía. Yo creo que sí, es que de verdad, es que uno dice, Dios mío, pero si nosotros los periodistas, como que no entendíamos, lo que uno no entiende, es como el gobierno, que tiene los factores de poder, en su mano, no lo entiende. La pregunta es, ¿lo entendía, o lo entendía a medios, no calculó la dimensión del fenómeno? Pero además hay otra cosa, yo creo que los aparatos de inteligencia, primero, pues había corrupción en la policía, había corrupción en el ejército, había una, digamos, los militares, no le ayudaban, por ejemplo, en la Rochela, los militares obstaculizan la investigación, además de que se niegan, a ofrecerle, escolta militar, a esa delegación judicial, para que vaya a hacer su tarea, después entorpecen la investigación, y tratan de desviarla. De instrucción criminal, entonces el aparato, el aparato judicial, es muy precario, es muy débil, no tiene muchos recursos, no tiene mucha, no está especializado, porque son delitos nuevos, que como que no, y por otra parte, los tildan de izquierda, eso son historias que debemos repetir, que la justicia está cooptada por la izquierda, en fin, y los militares son, en el fondo, los dueños y señores de eso, y son los que dan la información, y revela Gaviria, que a mí me sorprendió, que había una enemistad profunda, entre Masa, porque yo le digo, cómo se explica a uno, que Masa era el héroe, era el héroe en ese momento, era el Coyac colombiano, y acaba convertido en un villano, vinculado al asesinato de Galán, y dice, Masa estaba al servicio, del cartel de Cali, y cuando yo veo la foto, de Masa, adhiriendo a la campaña de Ernesto Samper, en la casa de Alberto Giraldo, que era el relacionista público, dije, uy, 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 entonces lo que uno se sorprende, es que una persona, como César Gaviria, que fue ministro de gobierno, que denunció grupos paramilitares, usted los denunció, 140 y pico, me decía, pero es que en ese momento, lo que nosotros veíamos, eran grupos de limpieza social, solo mucho tiempo después, ahora que he estado investigando, me vengo a dar cuenta, de que ese era un proyecto, que había una cosa superestructurada, cuyo núcleo era el Magdalena Medio, entonces, si eso lo dice un ministro de gobierno, que tenía todos los accesos, pues imagínense uno que iba, uno simplemente era como por instrumentos, que volábamos, entonces, no había aparatos de inteligencia, sofisticados, como los hay hoy en día, no había un aparato de justicia, se gobernaba con el estado de sitio, la constitución no daba instrumentos, entonces, como dices tú al inicio, en ese momento, se hablaba casi que de un estado fallido, estábamos en un estado al borde del colapso, absolutamente abrumado, por la cantidad de frentes de guerra que tenía, porque por un lado, entonces se mataban entre los esmeralderos, o los esmeralderos con los narcotraficantes, por el otro lado, la guerrilla se tomaba, los pueblos acababan con los puestos de policía, se tomaban las cajas agrarias, por el otro lado, entonces eran las bombas para tratar de acabar con la extradición, asesinaban policías, fue el año de la bomba del espectador, la bomba contra vanguardia liberal, hubo bombas en Cartagena y Barranquilla, donde nunca había habido bombas, o digamos, no eran ciudades como objetivo, como si fueron, por ejemplo, pues Cali, sobre todo Medellín y Bogotá, entonces ustedes empiezan a ver, y empiezan a descubrir, y no puede ser, realmente era un estado sobrepasado por la realidad. María Elvira, y algo que usted menciona en varios momentos del libro, y lo reitero en las entrevistas, y que yo creo que también es bueno, como profundizar un poquito, como la doble moral del gobierno de los Estados Unidos, y me refiero a dos momentos, por un lado le mandan al general Maza Márquez, una carta muy elogiosa por sus éxitos, y por su trabajo en la lucha contra el narcoterrorismo, y contra esos factores que están desestabilizando la democracia colombiana, pero por el otro lado le están diciendo a Gaviria, pilas, que ese señor no puede continuar como director del DAS, porque el tipo tiene nexos oscuros y todo eso, entonces por debajo haciendo las cosas. Y la misma actitud del gobierno de Estados Unidos, señalando a Colombia que ha puesto todos los muertos como el responsable por la producción, y por la situación que se genera con las drogas, y negando la responsabilidad que tienen ellos, tanto en el consumo, con la producción de los precursores y los elementos usados para la transformación. Claro, es que estamos volviendo a caer en la misma mirada, los Estados Unidos dicen que el problema está en la producción, es decir, la producción crea la demanda, y es al contrario, si no hubiera gente, si los gringos no estuvieran soplando toda la droga, pues nadie estaba produciendo para que se la soplaran, entonces es el gran tío Sam señalando con el dedo a los países productores y dando recursos para la guerra, no para que haya desarrollo en las regiones, que estamos volviendo a repetir eso, sino para la guerra. Entonces, ustedes son los malos, Barco es el primer presidente, no lo menciona en el discurso de posesión, apenas hace una mención al narcotráfico, pero a medida que va creciendo, cada vez que se encuentra con Bush, papá, que era el presidente entonces, le dice, aquí hay un problema muy grave, hay que mirar con los dos ojos, no solo con uno. Y en la Asamblea de Naciones Unidas, digamos el primer presidente que habla de la corresponsabilidad, dice, aquí este es un delito transnacional, esto no somos nosotros los colombianos, nosotros estamos poniendo a los muertos, es más, los hemos puesto siempre. Pero ¿dónde está la corresponsabilidad de un delito que es global? No le paran bolas, en la Asamblea de Naciones Unidas en el 89, es la primera vez que para la ovación, dura como cinco minutos, pero no pasa la ovación. Sí, pero además es 15 días después de la muerte de Luis Carlos Galán. Claro, entonces ya hay unas fibras ya tocadas, y después en la cumbre de Cartagena, donde están Alan García y... Carlos Salinas de Cortari. Y Salinas tal vez, no sé. Entonces, y yo tal vez, bueno, es que ya son tantos los nombres de las cosas que se me olvida. Vuelve a tocar el tema de la corresponsabilidad, pero en el pronunciamiento final, en ningún momento los Estados Unidos asumen ese papel, solo en una cumbre antidrogas después, Margaret Thatcher dice que el problema está en el consumo. Entonces, lo que uno se pregunta es, y lo que preguntaba ese gobierno es, ¿dónde están los controles a los precursores químicos? Y yo digo que la pregunta está abierta hoy. ¿Dónde están los que venden las armas que llegan a las manos de los... ¿Dónde está la responsabilidad de los países que venden armas y producen armas y que llegan a manos de los narcotraficantes? Entonces, nosotros ponemos los muertos, nosotros hacemos la guerra, y ellos nos señalan y nos desertifican. Y ya hace unos meses, con el gobierno Trump, nos volvieron a asomar las orejas de la desertificación. Entonces, por eso yo digo a veces, si no nos estamos devolviendo a unas estrategias que en el largo plazo pueden, en el corto plazo, pueden producir algunos resultados, pero que en el largo plazo han probado ser, en términos de costo-beneficio, muy costosas y muy poco eficientes. Voy a hacerle las dos últimas preguntas, porque yo pienso que hay algunas personas aquí en el auditorio que les gustaría también participar y, digamos, compartir sus inquietudes con nosotros. La primera, hay algo muy fuerte en el libro que le queda a uno, y es la pérdida que sufrió Colombia, la democracia colombiana, con la toma del Palacio de Justicia, y la muerte de unos juristas de una talla y de una dimensión que, lamentablemente, quienes llegaron a suplirlos, pues, demostraron más bien sus miedos y sus cobardías. Y a uno le sorprende que, en medio de lo que estaba pasando en el país en ese momento, la cantidad de muertos, las circunstancias, es la opción que le tocó al presidente Barco de escoger la extradición y tratar de echarle mano a lo que podía para tratar de hacerle frente al reto que le estaba generando el narcotráfico. Y la Corte Suprema de Justicia, la decisión que tomaba era que no, que el tratado de extradición era inconstitucional, porque lo había firmado un ministro delegatario de funciones presidenciales y no el presidente titular. ¿Y usted sabe quién pone la demanda? Un abogado y un narco. Un abogado y un narco. Entonces, cuando uno también una justicia, con el contraste, unos magistrados temerosos, amedrentados, que por debajo de cuerda dicen, bueno, no, este no pasa, pero entonces, y terminan 12-2 en la votación, y después mandan un mensajito, no, por allá hay un tratado de extradición que está vigente hace 100 años, entonces trate por ahí de meterse a ver si, pero no digan que nosotros comentamos. Ese tipo de situaciones también que contrastan con unos jueces y unos magistrados valerosos que se atreven a dictar medidas de aseguramiento sabiendo que están muertos, una juez que se va del país por amenazas y le termina matando al papá, cierto, y a la mamá, si no está aquí, entonces, tranquilo que con su familia nos desquitamos, o sea, una situación de esas, terrible, esa lectura de lo que era la justicia en ese momento. Voy a decir una palabra grosidísima, yo creo que con la toma del Palacio de Justicia y la muerte de todos los magistrados, de ahí para allá se jodió la justicia colombiana. Es decir, mire, esa corte, además, ahí está también el gran interrogante que tanto el narcotráfico influyó en la toma del Palacio de Justicia, uno sostiene, lo financió, el mismo agente del M19 dice, sí, había una relación de Pablo Escobar con Ospina y le dio un millón de dólares, pero Ospina desapareció y nunca se supo que ellos dicen eso, pero reconocen que hubo una relación con el narcotráfico. Otros sostienen que fue totalmente financiada por el narcotráfico, porque curiosamente el día de la toma del Palacio de Justicia, si ustedes han leído sobre eso, pues retiraron escoltas, no sé qué, y ese día se tomaba una decisión sobre la extradición y ellos venían siendo amenazados. La comisión inicial no dijo nada, una comisión después que se formó la del 2009, la conclusión es que sí hubo injerencia del narcotráfico, narcotráfico, no dice más, no dice más allá. Pero digamos, el narcotráfico empieza a ser ese fenómeno transversal a tantas cosas que empieza a degradarnos hasta el punto en que nos ha degradado, hasta el punto de que el narcotráfico elige un presidente, hasta el punto de que el narcotráfico, que ustedes leen cosas, por ejemplo, de Marulanda Vélez, me mostró Catatumbo hace unos meses, hace unos años, una carta diciéndoles que nada con narcotráfico, pero terminan metiéndose ahí para financiar su guerra. Una sociedad permisiva, porque antes del asesinato de Lara Boriña, que es como un punto de inflexión, pues cuántos no aprovecharon de los narcos para venderles las tierras a mayor precio, para venderles obras de arte, para arreglarles los apartamentos, para venderles muebles, para venderles apartamentos, sobrevaluados. Para que las hijas se casaran con ellos. Pues una sociedad totalmente permisiva, la muerte de Lara como que pone un punto de inflexión y de ahí viene, pues de ahí viene toda la remitida contra la extradición. Era una corte, pues es que esas cortes que habían visto, el exterminio, lo que había sido la toma del Palacio de Justicia, era una corte, yo no me atrevería a decir que coctaba por el narcotráfico, como sí estuvo coctado en el Congreso, o algunos, los que proponen en el Congreso a final del 89, someter a referente a la extradición, que el gobierno se ve obligado a hundir esa reforma, porque pues estaba permeada por el narcotráfico. Yo no me atrevo a decir que esa corte estuviera permeada por el narcotráfico, pero creo que sí estaba totalmente atemorizada y aterrorizada, porque habían matado al magistrado Vaquero, había matado, aparte de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Valencia, el magistrado Valencia, Gil, jueces que decían hay que investigar, Tulio Manuel, Tulio Castro Gil, entonces, pues digo, cada uno es dueño de su miedo, pero si uno compara lo que fue la corte de Reyes Echantilla con las otras cortes, después que las que, dijeron, tumbaron por vicios de forma, el tratado de extradición, pero después vuelven y se pronuncian, y entonces les dice que ahí hay un tratado vigente que pueden extraditar por vía administrativa, que es lo que utiliza Barco, el día en que asesinan a Valdemar Franklin Guitero, el comandante de la Policía de Antioquia, el mismo día en que asesinan a Galán. Cuando él sale por televisión y anuncia la extradición por vía administrativa, él cuenta, le cuenta a la opinión pública que le acaban de avisar que hay un atentado contra Galán, pero él en ese momento no sabe que Galán o está muerto, o se acaba de morir, o está a punto de morirse. Pero en ese momento, por estado de sitio también, y por esa salida que les habían dado, creo que es un tratado de Uruguay, que se podía extraditar por vía administrativa, entonces recupera la extradición. Pero, de verdad, que uno, habiendo recuperado, digamos, vuelto a navegar en esos años, en los que yo estuve, en la revista Semana, cubriendo todas esas cosas, escribiendo, haciendo reportería, etcétera, etcétera, uno dice, cuando uno ve esto desde lejos, yo les decía esta tarde a los del café, en la emisora cultural, que es como haber estado uno dentro del bosque, y haber visto una especie aquí, una especie allá, y este es un arbolito de tal cosa, y este es un guayabo, y este es un guayacán, y este no sé qué, pero cuando hago esto, es como haberme subido en un dron, y haber hecho un panorama, y ver uno cómo se teje el bosque, y cómo se entrelazan las especies, y uno queda abrumado, era, no entendíamos, digamos, yo tengo que confesar, que no entendíamos la dimensión de todo lo que estábamos viviendo. El general Naranjo, que además es una entrevista muy juiciosa, y se le ve una lectura profundamente cuidadosa, y dice que los medios de comunicación fueron fundamentales para hacerle frente a esa situación de las violencias que vivimos en ese periodo, y destaca, pues, lo que fue la situación de las bombas al espectador, la bomba vanguardia liberal, los asesinatos de don Guillermo Cano, de Pulido, después de Jorge Enrique Pulido, del occidente, Raúl Lechavarria Barrientos, y otros corresponsales, quiero que cerrar las oficinas del espectador, el espectador se convirtió en un actor político más en ese momento, yo les cuento la experiencia, cuando vimos este horror, entonces dijimos, hay que hacer algo, y yo creo que es una experiencia inédita, creamos un grupo, que nos reuníamos en la clandestinidad, para diseñar estrategias para que los equipos de investigación de cada uno de los medios, desarrollaran unos informes, y nos pusimos de acuerdo la única vez en que no se rompen las reglas del juego entre periodistas, en que nos ponemos de acuerdo que no vamos a hacer tal cosa, y acabamos rompiendo nuestros propios acuerdos, en que en un solo día, en un mismo día, se publicaba el mismo informe, en todos los periódicos, en todos los periódicos, en todas las emisoras, y en todos los noticieros de televisión, sin firma, y buscábamos voces que no fueran reconocibles, para que no, para no ser el blanco, porque era, o nos atacaban a todos, o no atacaban a nadie, y eso lo hicimos, hicimos, no sé si alcanzamos a hacer diez informes, después descubrieron, quiénes éramos, y dónde nos estábamos reuniendo, entonces el grupo se disolvió, pero fue una experiencia inédita, otra experiencia inédita, motivada, y esa creo que fue iniciativa de Enrique Santos Calderón, fue cuando se asesinan a Guillermo Cano, que se produce un apagón de 24 horas, todos los medios nos silenciamos, no hubo una sola emisora de radio, se apagaron las emisoras de radio, se apagó la televisión, no hubo prensa, un poco para, como una especie de choque a la sociedad, para que se diera cuenta, qué pasaba en una sociedad, si no había medios de comunicación, entonces, digamos, el general reconoce algo, que tal vez nadie se ha dado cuenta, que sí nos dimos pelas muy grandes, y hubo muchos muertos, y hubo, digamos, amenazados, en aras de denunciar las atrocidades de unos monstruos, que realmente eran unos monstruos, es decir, ¿a quién demonios se le ocurre, con sangre fría, meter una bomba en un avión, donde mueren 170 personas, que no tienen nada que ver? La bomba del DAS, acabó, quebró mucha gente, bodegas, gente que tenía laboratorios, gente que nada que ver, sin agüero, sin escrúpulos, sin entrañas, asesinaron, en la Macarena, esto no fue, eso fue más tarde, porque en 90, pues fue una época terrible, los 90 también, pero uno dice, Dios mío, ¿en qué cabeza cabe que haya un ser humano, que pueda asesinar a sangre fría, a gente inocente, a gente que nada que ver, no es, es horrendo lo que vivimos, y sobrevivimos de milagro. La última, me pasé una más, pero es que no me aguanto, mil novecientos ochenta y nueve, en un país loco, como el nuestro, en un país donde, pasan, tantas, tragedias, tantas violencias, en un solo año, que tienen que ocupar, treinta y cuatro páginas, con letra chiquita, para recoger, eso son solo las de la guerrilla, y eso son solo las de la guerrilla, las otras son ciento y pico, de todo lo que tiene que ver con, atravesado por narcotráfico, bueno, imagínese, pero ese año pasa algo, absolutamente inédito, y sorprendente, y es que por primera vez, en setenta y un años de historia, del fútbol profesional colombiano, no hay, no hay, no hay campeón, no hay campeonato, porque matan a los árbitros también, porque mataron, a un árbitro, por una pitada, que no favoreció al cartel de Medellín, a alguno de esos, que fue de Medellín, al equipo, al Deportivo Independiente Medellín, aunque Pablo Escobar, era hincha y propietario del Nacional, se puso bravo, porque el árbitro le ayudó, en un partido contra la América, perjudicó al Medellín, y lo tenía sentenciado, mataron al árbitro, en Medellín, o sea, hasta, hasta eso, el 89, quedó marcado, como el único año, en que no hubo campeón, del fútbol colombiano, porque hasta, con, con equipos, de propiedad, de conocidos narcos, hasta en eso, tuvieron un poquito de decoro, en la de mayor, y dijeron, suspendamos esto, porque no hay, no hay la menor manera, de mantener un campeonato, con esas condiciones. No, es que, de verdad, digamos, ese año, uno dice, solo hubo una lucecita, al final del túnel, en diciembre, cuando dan de baja, Rodríguez Gacha, que lo dan de baja, gracias a la información, de un tipo, del cartel de Medellín, de Cali, es que, hasta allá, es decir, éramos tan incapaces, es decir, los aparatos del Estado, eran tan incapaces, o tan precarios, o tan, no sé, que tuvieron que utilizar, a un informante, del cartel de Cali, para ubicar a Rodríguez Gacha, y darlo de baja, es que, es que, es que es estremecedor, de verdad, uno dice, cómo, cómo este país, sobrevive, con esas cosas, tan terribles, pero ese fue un punto, en que, dicen, naranjo, en la entrevista, se demostró, y le dio a la gente, como la, la ilusión, entre comillas, porque es horrible, alegrarse uno de muertes, por más, atroces, que hayan sido, los individuos, en que, se demostró, que, el, los narcotraficantes, no eran imbatibles, que sí, podían ser, derrotados, no los hemos derrotado, del todo, pero, ese fue un punto, y el, y el asesinato de Galán, fue también, como una especie, de choque, en que la sociedad, reaccionó, hijo, no nos podemos, dejar arrodillar, porque, realmente, el asesinato de Galán, y lo dice muy bien, el expresidente Pastrana, como jefe de la oposición, y hay que recordar, que, Galán fue su ministro de educación, dice, con el asesinato de Galán, mataron una ilusión, mataron una esperanza, y creo que, muchos de los que vivimos, ese día, sentimos eso, porque, en Galán, había, un liderazgo moral, como en el de Guillermo Cano, que le hacía falta al país, y él sabía, que lo iban a matar, y él se metió, a la boca del lobo, él sabía, que lo iban a matar, yo siempre he dicho, que en Galán, veo yo la figura, de un héroe trágico, que escogió un camino, y que sabía, que transitar por ese camino, lo llevaba, inevitable, a la muerte, inevitablemente, él sabía, él sabía, que lo iban a matar, 15 días antes, el coronel, Valdemar Franklin Quintero, lo saca, en un helicóptero, de Medellín, porque lo iban a matar, y lo trae a Bogotá, ese día, yo hablo con él, y me dice, qué triste, me dejaron solo, le quiero decir, no había una sola persona, del gobierno, ni siquiera, mis contendores, en el partido liberal, precandidatos, a la candidatura liberal, nadie me ha llamado, es decir, era, era como una, tristeza infinita, de ver, la indiferencia, frente a lo que estaba sucediendo, nadie lo llamó, me dejaron solo, me dijo, es, es muy triste. Pregunticas entonces, de ustedes, por favor, de amarillo, Mauricio, le cedo el micrófono, para que usted, bueno, buenas noches, pues son varias cositas, justo porque me estoy terminando, de leer, desterrados, de Alfredo Molano, y Alfredo Molano, también tiene una posición, de relatar, todo lo que ocurre, en la época de la violencia, en Colombia, que sigue todavía, y al igual que Fernando Vallejo, ellos dos han sido, una vocalización, un poquito mejor, porque es que no lo entiendo, perdón, mi dicción es un, no, que Alfredo Molano, también, sobre todo Alfredo Molano, se ha metido, con lo que tiene que ver, con la guerrilla, no la, quiero saber, si usted también ha sido, exiliada política, como Fernando Vallejo, y Alfredo Molano, porque ellos, no, ok, sencilla la pregunta, no, sí, no, digamos, recibimos amenazas, pero no, digamos, nunca estuve como, como en la mira, para, cuando secuestraron a los periodistas, Diana Turpa, ellos en los 90, sí, estuve protegida de todo, porque, una razón que llegó, nosotros estábamos dirigiendo, el noticiero, Cuba Pera, que a una de las marías, la iban a secuestrar, y después me enteré también, cuando estaban en el proceso, de sometimiento a la justicia, que yo me fui a entrevistar, a uno de los 8A, porque la condición era que, yo no entrevistaba a bandidos, era un poco mi, mi punto de partida, pero la idea era que, en esa entrevista, iban a decir que se sometían a la justicia, me quedé esperando, nunca llegué, y después una de las personas, que estuvo conmigo, se enteró, con, por ellos, que ese día, habían pretendido secuestrarme, a mí también, pero, no, nunca tuve que exilarme. Bueno, menos mal. Lo otro, es que usted ahorita decía, que es una frase, que creo que todavía, en nuestro contexto actual, colombiano, se aplica, y es que dice, nos están matando, que era una frase, que decían los militantes, de la izquierda democrática, como usted lo decía, frase expuesta, al procurador Horacio Serpa, y creo que es una frase, que todavía, está dentro de nuestro contexto actual, con el tema, del asesinato de leyes sociales, entonces, partiendo, pues de esta premisa, vamos a, vamos a atrever a proponer, si esa alianza entre narcotráfico y el Estado, que se genera como una complicidad, sigue siendo como patrones de gobierno, que se repiten a lo largo de la historia, porque es que, ¿qué es lo que ocurre? Los líderes sociales, y todas las personas que piensan diferente en este país, están condenados al asesinato, y desgraciadamente es así. Sí, ahora, yo no diría, que hay un plan centralizado, como lo hubo en ese momento, y que a un líder, digamos, hay un hilo que no se ha roto, que es el de, el de la violencia, el de la violencia como instrumentos, para eliminar, al que no piensa como yo, pero yo creo que, no hay un plan centralizado, para eliminar, a los líderes sociales, sino que los líderes sociales, digamos, en unos sitios caen porque son defensores de tierras, porque hay problemas de tierras, en otros sitios hay porque hay minería, y son defensores del medio ambiente, porque son muchos los grupos, no hay como un plan centralizado, como lo hubo con Rodríguez Gacha, generado en el Magdalena Medio, y yo no creo que haya una política de Estado, para asesinar líderes sociales, hay una cosa endémica nuestra, de tener, de querer eliminar a los que no piensan, como nosotros, entonces, hay un hilo conductor, yo sí digo que hay cosas, que yo siento que estamos repitiendo, y aquí es esa, y seguimos, desgraciadamente, a estas alturas de la vida, pensando en que el enemigo es la izquierda, y que como es el, porque no estamos de acuerdo con la izquierda, hay que eliminarla, y resulta que ya no estamos en la guerra fría, aquí está, pero entonces hay problemas de tierras, hay problemas de minería ilegal, pero yo no creo que haya un plan centralizado, sino que cada grupo defiende su cuota de poder, y su cuota de negocio según la región. Pero es que, o sea, si vemos, ya la última intervención, si te parece que hay otras personas que quieran hablar, si vemos, digamos que el gobierno, el gobierno nunca se ha manifestado realmente, o sea, una cosa es en campaña, otra cosa es en el gobierno, todos los, los que estaban en campaña en ese momento, inclusive Anduque, fue uno de los que dijo, en Nueva York, que él iba a procurar preservar y aunar esfuerzos para evitar el asesinato de líderes sociales, y pues pienso que lo que yo lo planteo ahorita es un patrón de gobierno, y todo porque yo creería que por proyectos de desarrollo y por territorios donde hay presencia del narcotráfico, pero yo no creo, digamos, realmente, y no estoy defendiendo, yo no creo que haya una política de Estado para asesinar líderes sociales, yo creo que ni hay un plan de gobierno, yo creo que los gobiernos siempre se quedan cortos, en la protección de los más vulnerables, entonces usted ve en las ciudades a todos los concejales, y en Bogotá los congresistas todos llenos de carros blindados, y al líder social, el más vulnerable, por allá en la Colombia, más lejos, con un chalequito y una pistola, y entonces ofrecen los planes de protección comunitarios y no funcionan, insisto, el Estado siempre se queda corto en la protección de sus líderes sociales, sobre todo esos líderes sociales de la Colombia lejana de las ciudades, y nadie mide que la eliminación de un líder social, es decir, recuperar liderazgo social cuando muere uno no es fácil, así como se muere un narcotraficante, matan un traqueto y surge otro, aquí matan un líder social, y la dificultad de que surja otro es mucho mayor. Entonces, seguimos tratando de defender nuestras cuotas de poder, y de resolver los conflictos por medio de la violencia, me parece que es que casi que es como una cosa endémica en Colombia, y usted lo ve desde las guerras civiles, el que ganaba, cambiaba la constitución, y eran constituciones de vencedores, la constitución del 91 trata de ser una constitución de la paz, permite, y esa es una de las cosas de los logros, acuérdense que hubo tres presidentes de la constituyente, y la tercera parte de la votación la sacó el M-19, el M-19 que había sido el autor de la toma del Palacio de Justicia, pero que sin embargo, se reincorporó al mes de entregar las armas a Pizarro, lo asesinan, y aún así hay un debate interno, y aún así se seguimos, y le entregan las banderas a Navarro, y digamos, todo eso refleja que la Colombia, la Colombia, hay una Colombia que quiere paz, hay una Colombia que reconoció que los tipos se habían entregado las armas, y les dio sus votos, no pasó con la guerra, pero no pasó con las FARC, pero es que han pasado 30 años, y en 30 años se ha degradado, y se ha degradado tanto el conflicto, y hay tanto rechazo, y digamos que las circunstancias son distintas, entre otras razones, entonces no había Corte Penal Internacional, y se les pudieron amnistiar y indultar, o ya había Corte Penal Internacional, hay desarrollos del derecho internacional humanitario, del derecho de los derechos humanos, que antes no había, entonces digamos, fue más fácil, de todas maneras, pues el M-19 era una guerrilla mucho menor, más debilitada, con las FARC es más difícil, duramos cinco años negociando, pero en el fondo, y lo estamos viendo ahora, pues hay muchos que no quieren ver a los de las FARC, a pesar de que se niegan a reconocer, que los tipos entregaron las armas, que hubo 13 mil hombres que entregaron las armas, que hay un monumento que podemos pisar con las armas fundidas, y sin embargo, no resistimos a esos hechos, digamos, son, yo como les digo, yo vivo entre signos de interrogación, yo no tengo respuestas, yo solo tengo inquietudes y dudas, pero, pero, pero sí, tiene toda la razón en sus preguntas, el Estado se queda corto en la defensa de sus líderes sociales, unos por, por omisión, otros por, porque la acción es precaria, entonces yo me pregunto, tanto concejal blindado, tanto concejal, tanto, tanto, tanto parlamentario, tanto congresista lleno de blindados, y de camionetas, y de todo, y la gente en las regiones, construyendo tejido social, defendiendo a las comunidades, absolutamente desprotegidos, y absolutamente vulnerables, a uno le encoge el corazón eso. Listo. Aquí. Hola, María Elvira, yo soy Rubín Capié Velázquez, soy educadora, pensionada, y voy a ser bien escuelera, en lo que te voy a decir, pero yo soy fan tuya, escucho RCN todos los días, por Yolanda y por ti. El día que usted no esté, la silencio, como la silencié cuando llegó Pacho Santos a dirigir, y no te quiero la silencio. Bueno, yo retomo la palabra de Aida Bella, porque nosotros sabemos, muy bien de qué habla Aida, y me voy a ubicar en 1989, en Risaralda Pereira, el año para nosotros, sí empezó con la matanza, con el asesinato de un concejal de la OPE, Gildardo Castaña Orozco, que hace poco conmemoramos sus 30 años de asesinado, hicimos hace poco también un conversatorio, rescatando la vida de Gildardo, quién es Gildardo Castaño, es decir, nuestra militancia, sí la hicimos en un cementerio, y en muchos cementerios, aquí hay varios compañeros que son dos, fueron docentes como yo, y saben a qué nos referimos, era el desfile, cada rato, a los pueblos, a enterrar un compañero, a enterrar un compañero, y dele, dele, masacrados, gente de la OPE, nosotros, mi esposo y yo, somos sobrevivientes de la OPE, nos consideramos sobrevivientes de la OPE, mis hijas vivieron la ausencia de su padre, porque es por ser dirigente sindical, tenía que estar escondido, tenía que estar, como se decía, bueno, clandestino, que esa palabra me encanta y se me olvidó, tenía que estar clandestino, y bueno, yo que soy una pacifista, antimilitarista, me tocó tomar curso de manejo de armas de defensa, que es una cosa loca, que yo hoy en día digo, ¿cómo? hasta dónde nos llevó esta guerra, entonces, yo no sé por qué, es que el presidente Gaviria, en la frase que dice en tu libro, de que tiene una, una, es un remordimiento de conciencia, yo no sé, que todavía no se le pasa, y no sé cuándo se le irá a pasar, porque la verdad es que aquí, en Risaralda, sí hubo una cantidad de muertes, de perseguidos, de asesinados, en la universidad de Antioquia también, ¿cuántos no mataron? en la misma universidad, entonces, eso por un lado, y lo otro, pues la verdad es que, te quería decir que, leyendo el prólogo, que me gustó mucho, o sea, porque nos interroga, además mucho, porque es que, el señor Francisco dice, que por ahí el 20% de los lectores, leen el prólogo, yo me leo los prólogos de los libros, o sea, me pone una falta de respeto, no leerlo, y me parece muy bueno, porque el plantea allí, y en tu libro, van a pasar otros 30 años, y en este desastre, un pueblo adormecido, que no nos vamos a dar cuenta, cuándo es que vamos a despertar, yo sí veo la situación 30 años después, muy, pero muy similar, es bastante parecida, si pienso que hay un hilo conductor, a la masacre de líderes sociales, en este momento, si pienso que se están dando, unos reversazos, es decir, estamos volviendo a hace 30 años, yo creo que estamos repitiendo, yo estoy de acuerdo, tuvimos un periodo de esperanza, pero yo en este momento, no estoy ni cinco esperanzada, no estoy ni cinco, yo desde el plebiscito, a mí no se me ha pasado, todavía la plebitusa, todavía no me ha pasado, y me parece que, que este país está echando hacia atrás, está reversando, en lo poquito que pudimos, haber avanzado, y parece ser que es muy significativo, seguir en una estadística, de uno de los países más violentos del mundo, de todas maneras, pues, espero terminar tu libro, y devorármelo muy pronto, porque hoy mientras esperaba una cita en un consultorio, ya avancé bastante, y me enamoré de él, bienvenida Pereira, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tratar de que las intervenciones, sean más corticas, para poder que podamos intervenir, más personas. Amable audiencia, les doy un cordial saludo, doctora, ha sido un placer escucharla, por algo de la providencia, me di cuenta de que usted, iba a dar una conferencia, también al terminar, dan un nombre que, a mí me ha llamado supremamente la atención, y quiero que usted me aclare, si de pronto los periodistas, o el público, o alguien me puede, dar una información, cómo es posible, que el general Naranjo, que escuché por la radio, que había sido, él, que terminó la muerte, de varios magistrados, en la toma del Palacio de Justicia, llegué a ser vicepresidente, no estoy inventando nada. No, yo no sé, yo ahí sí, no tengo ni idea. Sí, nadie, nadie, no sé, esa pregunta, no se la puedo responder, porque desconozco la respuesta, siento mucho. Y así son todos, así es todo. De todos modos, gracias, muy amable, las cosas importantes, ¿cómo puede ser posible, que un asesino, que? Pero usted tiene pruebas de eso. Pues si lo escucho, no por la radio, es porque tuvo que haber sucedido, o es que... No, 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 pero tiene pruebas, de que fue exterminado a la corte. Pero si es que a mí no me competen, que le competen a ustedes, que están en la corte. No, no, porque yo no soy juez, yo no soy juez, nosotros investigamos, y lo que investigamos, lo publicamos, hasta donde podemos probarlo, porque uno no puede publicar rumores, pues siento, no puede contestar, pero no tengo ninguna evidencia, ninguna constancia, que me diga que el general Naranjo mató a la de la corte. Y usted me perdona, que haya sido la hipertensión. No, 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 porque hay una cosa que sí es cierta, pero en términos generales, no hay nombres propios, la policía alteró, la escena del crimen, la policía echó altados de agua fría, y digamos, pero de ahí a decir yo, o que el general Naranjo, pero, pero, no, pues no sé, pues yo no sé dónde lo escucho, no sé dónde lo oyó, pero lo que yo le digo es, que si hay una responsabilidad de la policía, y del ejército, y de toda la toma y la retoma del Palacio de Justicia, sí, que haya, que yo pueda decir, que tengo evidencia de, fulano, sultano, o el general Naranjo, dispararon, o asesinaron, o, no tengo ninguna evidencia, siento mucho, yo no sé dónde lo oyó usted, yo no puedo ser tan temeraria, lo que digo es, las investigaciones, lo que han mostrado, es que la policía, alteró la escena, la escena de los hechos, es lo único, es que si se revisa, bueno, en cada coro, se revisa los últimos 40 años, ahí está exactamente, yo no estoy inventando, bueno, no sé, terminemos, eso tan raro, habla duro, ah, vale, bueno, muchísimas gracias por venir, y siempre que tengo la oportunidad, de hablar con alguien, que frente al periodismo, me lleva décadas de experiencia, soy estudiante de periodismo, siempre intento hacerle dos preguntas, cuál es el mayor acierto, el mejor consejo, o la mayor enseñanza, que usted le puede dejar, desde su experiencia, a los jóvenes periodistas, que estamos naciendo, ¿sí? Sí. Y su contraria, es decir, cuál es el peor error, que tú puedes cometer, como periodista, por una sencilla razón, este año, ha sido, como una coincidencia, frente a mi, vida periodística, estuve en diciembre, investigando en San Vicente de Chucurí, unas masacres, y unos asesinatos, por parte de los paramilitares, una familia en especial, en ese municipio, entonces, cuando yo vi el, el título, yo dije, hombre, ¿cómo son las cosas de, de casuales? Entonces, estoy terminando el reportaje, son muchas voces, son muchas, son muchos los testimonios, y hay algo que siempre he pensado, y me sorprende, no, no me sorprende, me impacta de lo que dijiste tú, y sobre todo, me lo llevo con lo que dijiste tú también, Colombia quiere paz, ¿sí? Pero ambas están, y conciben, una Colombia que se repite, es un capítulo que ustedes, yo no lo viví, pero ustedes, terriblemente lo vivieron, ¿sí? Entonces, esa es mi pregunta, pero es para ayudar a una reflexión, y había alguien que, que me inspiró también, hay tres personas que me inspiraron a ser periodista, pero había alguien que decía algo muy importante, y decía, hay que darse la pela por la paz, y mi invitación, a todos ustedes que, me llevan años, de, de pisar, y de respirar, este aire colombiano, y es, hay una nueva ola de jóvenes que exigimos ahora una Colombia distinta, una Colombia que quiere paz, jóvenes que vamos a las regiones, investigamos, jóvenes que quieren, un país donde a ti no te maten, por pensar diferente al otro. Muchas gracias. La reflexión es muy buena, y yo creo que de verdad están los jóvenes, en las manos de los jóvenes, como a dar un salto cualitativo, para empezar a mirarnos los unos a los otros, y vernos, que si somos diferentes, no es para que nos matemos, yo creo que, la paz no es la ausencia de conflicto, la democracia no es el pensamiento único, la democracia es conflicto, la democracia es disenso, tenemos que aprender, a convivir en el disenso, tenemos que encontrar, digamos, a mí, me preocupa que, que no hay un proyecto de país, aquí, y estamos sumidos en una polarización, por cuenta de unos egos, que porque el uno no hizo lo que hizo el otro, o entonces yo me tiro lo que hizo el otro, es, a uno le, lo estremece pensar, que si esos son los líderes, pues, ¿qué puede uno esperar de gente, que ni tiene, factores de poder en sus manos, ni tiene voz, ni tiene acceso a los medios, y está viendo, como vimos los días, estos días pasados, las garroteras entre los, entre los, entre los congresistas, a uno diciéndole violadora, simplemente, porque está defendiendo los acuerdos de La Habana, y a la otra, diciéndole narcoterrorista al otro, cuando finalmente entregó las armas, y puede haber cometido toda clase de cosas violentas, pero suscribió un acuerdo, para decir su verdad ante la JEP, y seguimos repitiendo ese país binario, de amigos, enemigos, malos, buenos, amigos, enemigos de la paz, mamertos, paracos, cuando este país está lleno de matices de gris, pues, sí, aún no, ustedes, están llamados a cambiar eso, ya que los grandes no pudimos, ahora, con respecto a los consejos, yo el único consejo que le doy, si va a ser periodista, es no tener agendas ocultas, investigue, pero confronte, averigüe bien, verifique, no decir que es que este es el asesino, y usted no tiene ninguna prueba, y salió por redes sociales, por no decirle que es un asesino, sin ninguna prueba, yo creo que, hay una crisis institucional generalizada, y el periodismo está sufriendo esa crisis, porque hay muchos periodistas con agendas ocultas, y con conflictos de intereses no explícitos, no se trata de ser objetivos, porque la objetividad no existe, yo no creo en la objetividad, se trata, de lo mínimo, de ser equilibrados, de tratar de, ver en el que no piensa como yo, buscar algún resquicio, de dónde podemos encontrarnos, es lo único que yo diría, porque, y creo que es un esfuerzo de todos, porque es que uno lo que ve, son diálogos de sordos, entonces yo me enrancho en mi punto de vista, y ustedes enranchan el punto de vista, y son diálogos, no son diálogos, son discusiones bizantinas, donde nadie cede, negociar es ceder, es conceder, el diálogo supone abrir la mente al otro, poder mirarnos a los ojos, poder conversar, poder decir, no estoy de acuerdo con usted, pero bueno, no lo respeto, díganme sus argumentos, yo le doy los míos, no estamos de acuerdo, pero nos podemos sentar a tomar un café, no tenemos que desenfundar la pistola y matarlos, honestidad, ética, ética nos está faltando en el periodismo, mucho, la crisis de la sociedad, también es una crisis del periodismo. No más, no se nos. Señora Sanfer, muchas gracias por haber venido, gracias a todos por haber venido también, de lo que terminaste hablando, yo tengo tres preguntas para hacerte, y tocaste la más importante para mí, ahí al final, que se llama el periodismo extorsivo, y en esta ciudad, como todos ya sabemos, estamos redorados, de ese periodismo extorsivo, entonces vemos a esos periodistas, que salen de un periódico, y pasan como los trabotas, por alcaldías, por oficinas de primera dama, por gobernaciones, y usted los ve en esa, en esa actitud, de habitante de calle, en esa actitud, de andar buscando contraticos, y usted los ve haciendo publicos reportajes, y usted que piensa de eso, eso sucede también en Bogotá, igual de profundo como lo vivimos acá, con esto sin, pues, yo iba a ser, pues yo sí creo, yo sí creo que hay, periodistas flotados con agendas ocultas, en todas partes, y considero que es mucho más difícil, hacer periodismo, en las ciudades pequeñas, en las ciudades intermedias, y en sitios más alejados, porque muchas veces, los dueños de los medios, son políticos con intereses, y las presiones son enormes, para hacer esto o lo otro, para los publicos reportajes disfrazados de entrevistas, por eso digo, yo creo que el periodismo tiene, está pasando por una crisis, y una crisis que la profundiza, el hecho de esa existencia, de las redes sociales, que además las hemos sacralizado hasta un mundo, que muchas veces, los periodistas de los medios convencionales, caemos presa, y es que yo lo que dijo, no sé quién en el tuit, y entonces, se vuelve todo en blanco, y negro, se vuelve en una feria, descalificaciones, de insultos, ser periodista, para mí no es el más bello oficio del mundo, que se vuelve un lugar común, me parece que es un oficio muy difícil, muy duro, y que cada vez es más difícil, ejercerlo con equilibrio, porque hay muchas presiones, y creo que para los que viven en ciudades, más pequeñas que Bogotá, es mucho más difícil ser independiente, que para los que vivimos en Bogotá, y aún así, en Bogotá, muchas de esas grandes estrellas del periodismo, tienen agencias ocultas, y tienen intereses, que no los hacen explícitos, y eso es una falta de honestidad, con los oyentes, con los lectores, entonces, si uno tiene uno de poner, yo soy asesora de no sé qué, o yo milito, o yo ayudo a la campaña de sí sé cuándo, porque si no estamos engañando a la gente que nos lee, o que nos oye, o que nos sigue por televisión, entonces, yo sí creo que hay una reflexión profunda, que tenemos que hacer los periodistas, yo creo que, yo no creo que somos, ni el más, el oficio más bello del mundo, aunque muchas veces nos hemos dado pelas muy grandes, pues no, pues hay de todo, como en botica, como en la sociedad, hay periodistas, absolutamente rectos, y en eso quiero hacerle un homenaje a mi jefa Yolanda Ruiz, que yo no he visto una persona más, absolutamente ética, recta, absolutamente, transparente, le quiero hacer un homenaje a ella, porque pocos como ellas, porque en el RCN, aunque usted no lo crea, a mí nunca me han dicho, qué debo decir o qué no digo, he sido totalmente libre, totalmente libre, si no fuera así, ni Yolanda ni yo estaríamos en el RCN, entonces yo creo que también hay muchos prejuicios, porque no todos los periodistas son fletados, ni todos los periodistas somos enmermelados, como nos han querido decir, ni todos los periodistas tenemos agendas ocultas, ni todos los periodistas tenemos conflictos de interés, entonces yo creo que ese es otro problema, la generalización, es que los medios, es que los periodistas, no, es que también hay grises, y hay negros, y hay blancos, es que en el periodismo, hay gente, absolutamente prístina y transparente, como una Yolanda Ruiz, y también hay otros con agendas ocultas, y también hay otros con intereses, y también hay unos fletados, en Bogotá, en Pereira, en Medellín, en Cartagena, en Cincelejo, en Valledupar, y más, difícil ejercer periodismo, cuando los medios, en los medios, los dueños son políticos, por ejemplo, ahora, yo pertenezco a un medio, de un conglomerado económico, y tengo que decirlo aquí con honestidad, y no estoy defendiendo la lonchera, jamás, en estos nueve años que llevo en el RCN, he recibido la menor insinuación, frente a lo que yo digo, y estoy absolutamente convencida, de que pienso totalmente distinto a los dueños, y cuando trabajé con Garjo Angosa, y hace treinta y pico de años, jamás, recibí, solo una vez un comentario, que me dice Juan Gosaín, le manda a decirle a General Maza, que era el director del DAS, que ojo con sus pronunciamientos, contra los narcotraficantes, porque está corriendo peligro, porque usted tiene que ser más sutil, en los comentarios que hace, porque usted es muy violenta, en los comentarios que hace, contra los narcotraficantes, la única observación que me hicieron, para protegerme la vida, entonces yo creo que esa es generalización, de que por qué trajo en el RCN, en el RCN, cada persona es distinta, y el periodismo que hacemos, en radio con Yolanda Ruiz, es un periodismo donde cada mundo, cada uno es libre de decir lo que piensa, y decimos lo que pensamos, y nunca, les quiero decir, nunca, nueve años ahora, doce años he trabajado, con la organización Ardila Lude, nunca, nadie, me ha dicho, no diga, no haga, no entreviste, no opine, nunca, y en eso quiero ser absolutamente clara, nunca, y estoy convencida, de que pienso, totalmente distinto, a los dueños de RCN. La última, buenas noches, especial salud, también un homenaje, a Cecilia Orozco, también, pero es que yo estoy hablando, por lo que me están diciendo, y todos, porque trabajan en RCN, Yolanda Ruiz, por las mismas razones, por las que yo trabajo en RCN, que nos dejan decir lo que pensamos. Muy buen reportaje, el del domingo en El Espectador. Esa es otra, absolutamente recta. Yo iba a hacer un comentario, muy en la parte que tú estás diciendo, dos personas de Pereira, lo de él, Gilardo Castaño, que fue el 6 de enero, ¿cierto? 6 de enero del 89, que con eso inauguró, que inauguramos el año. No sé si yo lo tenga ahí. Y de una persona que, tú comienzas aquí en la página 108, como una especie de recorderis, porque la sociedad aquí la ha olvidado, de Carlos Ernesto Valencia García. Carlos Ernesto, le comento, un gran profesional, hijo de una familia muy numerosa, de una persona, de don Carlos Valencia, que fue un educador acá de toda la vida. Mi papá me contaba que la vida, la vida aprendió a leer con él. Y una familia muy numerosa de profesionales. Voy a comentar esto, porque la ciudad nunca le ha rendido un homenaje a él como persona, como profesional, como hombre íntegro, como hombre de carácter, de valores. Yo fui mi amigo de un ingeniero hermano de él. Y contaba que en el año 89, cuando él ya estaba amenazado, porque él tenía en su poder esas investigaciones en el tribunal de Cundinamarca, tal vez era. Sí. Los hermanos, muchos médicos, algunos y todo, le dijeron al papá, dígale a Carlos que se cuide, que más bien se retire, la señora era guatemalteca. Y que se vaya. Y el papá le dijo, no puedo yo decirle al hijo mío que le enseñe a ser responsable, que deje a un lado su responsabilidad. Es su propia responsabilidad y la tiene que asumir y no la puede dejar. Y él al final solamente aceptó que la señora saliera del país porque ya estaba casi que boleteado pues para matar. Y lo asesinaron. O sea, él firmó ese mismo día, tal vez, una de las sentencias contra Pablo Escobar, llamando a la juicio. Y por la tarde, casi ni que en escoltas, ni un solo escoltas, que entiendo, que le ayudaba a conducir el carro. O sea, eran personas casi que los tenían expuestos a morir. Sí, aquí también hay que hacerle un homenaje a los valientes que hay muchos. A los valientes, ese es un valiente que aquí olvidamos. Y un poco una observación a lo que usted dice, yo digo también en la introducción de ese capítulo, es, no están todos los hechos que están, pero están todos los que son. Obviamente, pues, en toda la revisión que yo hice, todos los medios, mes tras mes, seguramente me salté algunos y seguramente no fueron suficientemente destacados en la prensa porque fue una revisión de archivos de todos los periódicos, según el caso locales o nacionales o las revistas. Entonces, seguramente me habré saltado algunos o algunos que conocen más a fondo las cosas, extrañarán la presencia de unos hechos, pero el esfuerzo fue a ver, incluir la mayor cantidad posible de todos los hechos que encontré haciendo revisión mes tras mes de todos los periódicos y todas las publicaciones de los hechos dolorosos que ocurrieron en 1989. Entonces, muchas gracias de verdad por haber sacado algo de su tiempo y haber estado aquí. Estoy muy contenta de estar en Pereira. Hemos tenido unas conversaciones muy amables, me han recibido con mucha cordialidad y nada, un mensaje de que en cada uno de nosotros está la posibilidad en la medida de sus capacidades y donde trabaja, donde vive, con los que se relaciona, hacer un esfuerzo siempre de tratar de mirar en el otro, no un enemigo, si piensa distinto de mí, sino una persona que piensa distinto pero que no por eso hay necesidad o de no hablarle o de rechazarla, bueno, creo que aquí ninguno vaya a matar a nadie, pero que hagamos un esfuerzo por ver en los otros, digamos, les digo de verdad, yo era mucho más radical, he tratado con la vejez que tengo aquí en mis canas de hacer un esfuerzo cada vez que entrevisto a personas que no les digo que a veces de verdad me toca tragar saliva, pero digo, no tengo que hacer un esfuerzo de ser respetuosa, de tratar de oír sus argumentos y de encontrar argumentos que lo controviertan o de inclusive aceptar que de pronto tiene razón en lo que me está diciendo, eso es un ejercicio de autocontrol que hago cada vez que abro la boca para entrevistar a alguien en la radio. Está en nosotros construir un país más tolerante, más respetuoso, más respetuoso de las diferencias. Bueno, muchísimas gracias a María Elvira Sanfer, a Juan Antonio Ruiz por esta maravillosa conversación, a ustedes por su asistencia, los invitamos a estar pendientes del próximo invitado o invitada para el mes de abril en un café con, también les queremos decir la librería Centro Cultural está acá vendiendo el libro de María Elvira para quienes lo quieran adquirir y que pasen un resto de noche muy feliz. Muchas gracias. 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 Gracias.